de la ciudad de México. 8061 es nuestra línea. Buenos días, licenciado. Mi pregunta es, yo le compré un lote de terreno a un hermano desde el 2015. Ya le di la mitad de dinero y la otra mitad está en una cuenta en un banco. Él está en Estados Unidos. Y ahora que le pido que me mande un mandato para poder hacer la escritura, él me contesta que ya no me lo vende, ¿qué puedo hacer, licenciado? Gracias. Bueno, está muy bien. Hemos comprendido esta pregunta a todos. A ver, evidentemente aquí hay algo que ha defraudado su confianza, algo que ha defraudado su patrimonio. ¿Y sabe usted cómo se llama eso en materia penal? Eso se llama estafa. Entonces, yo entiendo, ¿no? Aquí hay un vínculo de sangre, hay un vínculo familiar, porque son hermanos. Pero si esta situación no llega a un mejor arreglo, yo lo que le aconsejo es de que ya se vaya acercando a buscar precisamente esa ayuda profesional del abogado de su confianza, porque aquí definitivamente han incurrido, aunque sea su hermano, en ese delito denominado estafa. Se puede hacer definitivamente esa querella penal para tratar de que esta situación se cumpla. Recordemos una situación. Aparte ya había un acuerdo verbal. Los contratos en general en Guatemala deben de ser por escrito, dice nuestro Código Civil. Pero el artículo 1971, precisamente del Código Civil, también habla de que se puede perfeccionar cuando hay un acuerdo, cuando de manera verbal esto se lleva a un consenso. Y aquí ya existía el consenso, así que se puede tipificar el tema de la estafa. Vamos con otra pregunta, por favor. Acompáñenme en 55348061. Buenos días, conviví por 12 años con una mujer, pero todo terminó por su forma violenta desde que la conocí. Creí que iba a cambiar, no tuvimos hijos, pero argumentó que la casa que compré la tenía que compartir la mitad. Lo más esencial es que fue al MP a denunciarme por violencia cuando fue lo contrario. Se llevó mi pasaporte, ¿cómo recuperarlo? Bueno, recuperar el pasaporte es una situación sencilla. Usted puede de alguna manera venir e ir a interponer la pequeña denuncia de que ha extraviado este documento para no meterse a más problemas y ya puede ir a tramitar su siguiente pasaporte, ¿verdad? Esto es hasta cierto punto sencillo. Lo que me preocupa es lo otro, ¿no? Porque no sé cuando se casaron cuál fue el régimen económico que tuvieron para que diga a esta persona, en este caso, que fue su esposa, que le compete la mitad de lo que ustedes han adquirido. Entonces, si aquí hay algo, dependiendo si hay una situación de que hay una mancomunidad de bienes, entonces esto eventualmente podría ser. Pero le recomiendo, por favor, siempre hágase asesorar de su abogado. Veamos cómo fue que usted se casó, cuál es ese régimen financiero. Y también, yo le digo algo, ese régimen económico, le digo algo, las denuncias tiene que ponerlas, ¿no? Si hay algún tipo de violencia, póngalo. Yo sé que no es lo común, no es lo normal del hombre, de la mujer hacia el hombre que se dé la violencia y que el hombre ponga la denuncia, pero hay que hacerlo. De lo contrario, no se puede constatar esta situación que usted dice y solo quedará en una cuestión verbal. Hay que hacerlo y hay que perder ese miedo y ese temor, porque la violencia se da en ambas partes, en ambos lados y muchas veces hay un aprovechamiento, lamentablemente, por esa ley de violencia contra la mujer, de ciertas mujeres hasta ciertos hombres. ¿Le parece si hacemos algo? Vamos a ir a un breve contacto con nuestros patrocinadores y regresamos en breve porque tenemos que seguir acá consultándole al experto por Noti7. Vamos a preparar más preguntas, así que como regresamos, le digo chaucito, ahorita vengo. Y ya vio, pues ya regresamos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con las preguntas acá consultándole al experto. Venga conmigo, por favor, 55348061 en la línea, no se le vaya a olvidar. Buenos días, Lick, fíjese que tengo una hermana de 40 años que vive conmigo, es madre soltera, tuvo un hijo con un hombre casado y este no reconoció al niño, así que el niño solo cuenta con el apellido de la madre, ¿ok? El niño tiene seis años actualmente, pero ahora muere la madre, o sea, mi hermana. Yo como tío me quedé a cargo del niño. Mi pregunta es, ¿puedo pedir manutención al supuesto padre o qué hago? No, no solo así, porque usted lo dijo muy bien con esa palabra que mencionó, al supuesto padre. Supuesto no porque lo esté poniendo en duda, supuesto simple y sencillamente porque para la ley esto es un supuesto. ¿Qué es lo que debería de pasar aquí? Obviamente, primero hay que establecer el vínculo de sangre, el vínculo familiar con el padre biológico de este niño y eso se hace a través de un juicio de filiación, en el cual, obviamente, el juez, al final de cuentas, como prueba máxima, va a tener que mandar a hacer un examen de ADN al niño de seis años y al padre biológico de este menor para poder vincularlos. Hecho esto y terminada esta situación de la filiación ya dictaminada por un juez, entonces ya se puede iniciar precisamente la otra parte, que es la solicitud de la pensión de alimentos, porque obviamente el menor tiene derecho a que su padre, en este caso, siempre pues, pero ahora más con el fallecimiento de la señora madre, tiene derecho a que le pase la manutención que corresponde para que él pueda vivir y desarrollarse como debe ser. Así que este es el orden. Primero, establecer esta filiación o paternidad a través del juicio de filiación, donde se dictaminará a través del ADN la vinculación biológica de ambos y posteriormente ya poder pedir siempre ante el juez competente, pues, lo que corresponde a la pensión de alimentos. Vamos a la siguiente, entonces, pregunta. 55-34-80-61. Buenos días, licenciado, y a todos de Noticiete. Dios los bendiga. Mi pregunta es si una persona que es prestamista le puede embargar el sueldo a uno. Gracias. Fíjese que aquí pasan varias situaciones. Se pueden pedir por parte de cualquier persona, así no sea una institución financiera, bancaria o lo que usted quiere, ciertas medidas de coerción, llamémosle así, sobre bienes de las personas a efecto de que se pueda garantizar una deuda. Una cosa es que se utilice la violencia para ir a cobrarle. Eso no se puede hacer. Y usted debería presentar la denuncia si esto resulta así. Pero que legalmente, legalmente, digamos, que accione legalmente para poder embargar el sueldo, se puede hacer. Ahora, simple y sencillamente llegar y decir, o me das tu sueldo o hago algo, eso no es posible. Eso ya es un hecho delictivo. Aquí estamos hablando de coacción, aquí estamos hablando de amenaza, y eso usted tendría que denunciarlo. Por supuesto, yo creo que una de las recomendaciones ahí sí que más palpables y latentes ante este tipo de cuestiones es hay que tener cuidado, ¿no?, con estas personas que se dedican a los préstamos así pequeños del día a día porque se está teniendo demasiados problemas no solo aquí en Guatemala, sino que en muchos países y está causando esta serie de sinsabores. Así que, ya lo sabe usted, en lo legal se lo pueden hacer mediante un juez, pero si solo es de palabra, no, usted vaya y ponga, interponga la denuncia de coacción o amenaza. 55, 34, 80, 61. Vamos a la siguiente pregunta. Buenos días, experto. Viera que mi hermana se llevó a mi sobrina a vivir con un hombre y él toma y se droga, es mala persona. ¿Usted cree que mi mamá como abuela puede pedir la custodia de mi sobrina? La respuesta aquí es sí. Sí, por supuesto que sí. Aquí hay que establecer que hay un sistema de protección de menores, que está aquí ubicado y comandado por el Ministerio Público en la zona 2 de Guatemala, donde hay otras instituciones. Ahora, esto hay que demostrarlo y ¿cómo lo va a demostrar usted? Primero lo va a demostrar a través de ciertas declaraciones juradas, unas tres o cuatro, donde sea constar todos y cada uno de los detalles y hasta con más ampliación de lo que usted está afirmando en esta pequeña pregunta. Y posteriormente hay que ir a pedir, precisamente así se llama, es un juicio de custodia, la custodia de la menor, para que ella pueda estar protegida, para que ella pueda estar mejor, para que ella no pueda estar, digamos, expuesta a estos riesgos y a estos peligros de que hay una persona que, pues, siendo alcohólico, puede agredirla de cualquier manera. Entonces, esto hay que hacerlo, si es factible, necesita eso sí, el apoyo de su abogado de confianza. Así que vaya a buscarlo, pues, por favor, porque esta menor debe ser resguardada en casa, mejor y qué mejor, que en la casa, en este caso, de la abuela materna. 55-34-80-61. Buen día, Lick. Tengo una pregunta, fíjede, ay, recuérdese que aquí la, ponemos la pregunta tal y como usted la manda, ¿no? Que tenía una pareja, con ella tuvimos un niño, no lo tengo reconocido, ¡guau! Y he estado dándole dinero, pero por lo visto, ella no lo utiliza para el niño y me pide más dinero. Y la verdad, no tengo trabajo estable, pero ella no entiende, ¿qué puedo hacer? Saludos. Bueno, bueno, yo veo cada vez que esto sucede. Como estamos, licenciado Axel Cardona, qué gusto de verlo. ¿Qué le parece a usted esta situación? Terrible, ¿no? Terrible, terrible, definitivamente. ¿Qué nos sugiere usted hacer? Lo que yo le sugiero hacer es lo siguiente, a ver, esta señora no le ha puesto una demanda formal de pensión de alimentos, Porque no ha querido. Porque no ha querido, entonces, yo creo que usted tampoco debe preocuparse. Lo que sí debe hacer esta persona, a este señor, es documentar, y esto hay que hacerlo siempre, documentar a través del cheque, a través de la transferencia bancaria, a través de lo que le puede brindar, si paga él los colegios, los servicios, el agua, la luz, que tenga todo para poder comprobar en caso de que la señora venga encima de todo, encima de todo, venga y lo demanda, diga, mire, es que no es responsable, y aquí usted va a poder demostrar que sí. yo le diría a este señor que no se preocupe, ¿sabe por qué? Porque la que lo está pidiendo es ella, de una manera que no corresponde, y él está siendo bastante responsable. Y a las señoras, yo lo que les digo, es que por favor no utilicen esa situación, lo que tienen ustedes que hacer es ir definitivamente ante el juez de familia que corresponde, para pedir formalmente, oficialmente, y que quede bien definida, identificada, cuál va a ser la pensión de alimentos que van a requerir. 55-34-80-61. Buenos días, Lick, aquí consultando mi situación, la pregunta es, yo estuve casado 20 años con mi esposa, pero nos separamos hace dos años, ella se fue de la casa, y me dejó a mis hijos, la pregunta es, ¿podrá ella vender el terreno, ya que está su nombre, pero yo construí la casa, y de una parte para pagar el terreno en su momento, ¿podrá venderla o me corresponde el 50%? Gracias. Mira qué bonita pregunta, ¿verdad? Porque cuando uno habla acerca de la propiedad privada, que es el derecho real por excelencia de todos los que existen, si ella es dueña, uno podría pensar, mire, sí, sí puede venderla, y esto, fíjese, le decía a Pilar Núñez, una cosa tremenda, porque entonces, sería que la propia madre, que abandonó a sus hijos con el papá, esto hay que decirlo, ahora los estaría dejando hasta sin su vivienda y sin su hogar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es accionar de alguna u otra manera. Yo no sé si usted ya hizo con su abogado el hecho de ese abandono de hogar de la señora, si no debería de hacerlo. Y lo otro que tenemos que ver es si se casaron y si se casaron, ¿cuál es el régimen financiero que adoptaron? Porque a menos que sea por una separación absoluta de bienes y que ahora esto sí le corresponda a ella y que la cuestión ahí sí esté pues bastante difícil para usted, pudiera eventualmente pasar, pero se me ocurre algo y si se acerca con su abogado y pide precisamente la pensión a la inversa porque no hay nada que lo impida del hombre hacia la mujer, ¿sabe por qué? Sobre todo por el tema precisamente del hogar, de la casa de los niños. Debería de hacerlo, pero para ello, para que le puedan asesorar mejor los bufetes populares de cada una de las universidades y por supuesto su abogado de confianza conociendo mejor cada uno de los detalles de su caso. Vamos a ver si sacamos otra pregunta, por favor, 55348061. Bueno, una pequeña carta que nos escribieron. Buenos días, Lick, mi cuñado me vendió una moto, yo confié en él, le deposité el dinero, me dijo que cuando viniera él de descanso me daba el título y tarjeta de circulación de la moto y pasó el tiempo y no me dio nada. Cuando yo le pedía los documentos, eh, bloqueé, me dijo fue que me iba a meter preso acusándome que yo le robé la moto. Tuve que ir a dejársela por las amenazas, ¿qué puedo hacer para recuperar mi dinero? ¡Ala, qué barbaridad! O sea, estamos viendo hoy casos increíbles de un delito, señoras y señores, que se llama en Guatemala en lo penal estafa. ¿En qué consiste la estafa? Parafraseando nuestro código penal en aquel, aquella persona que defraudare con engaño el patrimonio de otra persona. Y aquí esto es lo que ha pasado precisamente. Inclusive usted me dice que aquí han habido amenazas de todo tipo, entonces yo lo que les sugiero es que por favor vaya definitivamente también al Ministerio Público a hacer esta denuncia correspondiente porque lo han estafado, usted perdió su dinero prácticamente porque ahí volvió la moto, lo han amenazado inclusive con que van a tomar acciones legales en contra de usted, entonces por favor, por favor, la verdad que sí, yo le diría vaya y haga esa denuncia inmediatamente. Después por lo civil recuérdese algo, fuera de que si esto con la querella penal no se resuelve, también puede haber aquí un daño y un perjuicio que el juez tendrá que verlo. Vamos a preguntarle a nuestra producción si nos da tiempo de otra preguntita en el 5534-8061 porque como acuérdese que aquí en Noticiete hay mucha información, así que vamos a hacer una situación, vamos a ir con más información, le parece a usted, así que yo voy a hacer algo, oye, por aquí voy a permanecer y le digo, por si hay alguna duda aquí voy a estar, pero mientras tanto en lo que los compañeros siguen con las noticias yo le voy a decir algo que es lo que siempre le digo, chao.